¡Bienvenidos a Ella Dice! Según lo que dicta la ciencia, las mujeres que desean convertirse en madres deben hacerlo antes de los 35 años, ya que cuando se es mayor, nuestro cuerpo ya no posee las condiciones biológicas para desarrollar un embarazo seguro. Sin embargo, cuando se cuenta con los recursos necesarios, siempre se pueden hacer excepciones, tal y como es el caso de algunas famosas que, a pesar de rebasar este límite de edad, han tenido la dicha de convertirse en mamás. Hoy te presentamos en Ella Dice, 10 celebridades que se convirtieron en madres después de los 40. 10. Susan Sarandon. La ganadora del Oscar durante mucho tiempo pensó que jamás lograría convertirse en madre, ya que padecía una condición que hacía muy difícil que lograra embarazarse. Sorprendentemente, a los 38, cuando casi perdía las esperanzas, se enteró que por fin estaba esperando a su primera hija. Lo más fabuloso de todo es que tiempo después logró embarazarse dos veces más. Tenía 42 cuando dio a luz a su segundo bebé y 45 cuando nació el tercero. 9. Halle Berry. Según las propias palabras de Berry, su primogénita, la cual nació cuando ella tenía 42 años, fue una bebé muy buscada y completamente planeada. Sin embargo, la llegada de su segundo hijo fue algo totalmente inesperado. Tanto así que llegó a pensar que, en lugar de estar embarazada, estaba sufriendo los primeros síntomas de la menopausia, ya que por ese entonces andaba ya en los 47 años. 8. Tina Fey. Una de las comediantes más populares de la actualidad también se convirtió en mamá mucho después de la edad convencional. Tina tuvo a su segunda hija a los 41 años, solo que la llegada de esta bebé es algo que también la tomó por sorpresa, ya que cuando la prensa le preguntó sobre este embarazo tardío, ella respondió que era un tema demasiado personal sobre el que no quería hablar. 7. Salma Hayek. Esta famosa mexicana tuvo a su pequeña hija, Valentina, justo cuando cruzó la línea de los 40, pero a pesar de ello, asegura que su llegada se dio justo cuando ella tenía la edad perfecta, ya que probablemente de haber concebido un hijo a una edad más temprana, no hubiera podido ser todo lo buena madre que es hoy en día. 6. Julianne Moore. Otra famosa que tuvo un bebé después de los 40 fue Julianne Moore. Liv, su preciosa hija, quien por cierto es su vivo retrato, nació cuando ella tenía 41 años. Al igual que Salma, Julianne dice no arrepentirse de haber esperado tanto para convertirse en madre, pues antes de hacerlo, pudo concentrarse de lleno en su carrera, lo que en su momento le permitió obtener 5 nominaciones al Oscar. 5. Marcia Cross. Esta actriz, a quien todos conocimos por su papel de Brie en Esposas Desesperadas, pospuso la maternidad durante años, aunque en su caso, el motivo fue porque había quedado viuda. Marcia ya andaba en los cuarenta y tantos cuando conoció al que hoy es su actual marido. Luego de casarse, la pareja se sometió a un tratamiento de fertilización in vitro, producto del cual nacieron sus lindas gemelitas. 4. Rachel Bice. Fue a principios del pasado mes de septiembre que Rachel Bice, la inolvidable protagonista de la cinta La Momia, guió a luz a una niña. El sorpresivo embarazo de esta actriz llamó mucho la atención de los medios por dos motivos. De entrada, porque esta bebé es el primer hijo que la famosa tiene en común con Daniel Craig, el famoso intérprete de James Bond, pero aún más porque actualmente ella anda ya muy cerca de los cincuenta años. 3. Mariah Carey. Todo lo relacionado con los hijos de esta icónica cantante causó un gran revuelo en su momento, sobre todo porque los pequeñitos nacieron de su sorpresiva unión con Nick Cannon, un chico 11 años menor que ella. En su primer matrimonio con Tommy Motola, Carey decidió posponer la maternidad para enfocarse de lleno a su carrera, pero tras su segunda unión sintió que el momento era el indicado y así fue como en el 2011, con 42 años cumplidos, dio a luz a unos mellizos. 2. Eva Méndez. Como sabes, esta guapa actriz fue quien finalmente logró adueñarse del corazón de nuestro adorado Ryan Gosling, y eso que es 7 años mayor que él. En el 2014, la pareja dio la bienvenida al mundo a su primera hija, cuando Eva justo acababa de cumplir los 40, y dos años después nuevamente se convirtieron en padres. Sin embargo, aunque estos dos embarazos se dieron de manera completamente natural, hoy en día, la pareja espera la llegada de dos pequeñines que han sido concebidos por fecundación in vitro. 1. Nicole Kidman. En su momento se rumoró que la relación entre Tom Cruise y Nicole Kidman fracasó por los problemas de infertilidad de ella, y según lo que se dio a conocer después de su divorcio, parece ser que esto era verdad. Afortunadamente, en su segundo matrimonio con Kit Urban, la actriz logró embarazarse a pesar de que tenía ya 41 años. Tres años después, la pareja decidió tener una segunda niña, solo que en esa ocasión sí fue necesario la ayuda de un vientre de alquiler. Aunque no siempre es fácil lograr un embarazo después de los 40, en la actualidad muchas se están inclinando por esta opción, sean cuáles sean sus razones, sin duda las mujeres tienen el derecho de elegir el momento en el que desean convertirse en madres. ¿No lo crees? Saludos a Ingrid, Will, Sr. Mr. Crazy, Dora Aquila, Yella Paredes y a Hevers presenta por comentar nuestro video, 10 producciones biográficas que enfurecieron a las celebridades y a sus familiares. No olvides suscribirte para recibir más videos como este. Yo soy Liz, hasta la próxima. Bye-bye.